Diabólicas noches de terror presenta, capítulos finales de Drácula, de Bram Stoker, capítulo número 25, del diario del Dr. Seward, 11 de octubre por la noche. Jonathan Harker me ha pedido que tome nota de todo esto, ya que dice no estar en condiciones de encargarse de esta tarea, y que desea que mantengamos un registro preciso de los acontecimientos. Creo que ninguno de nosotros se sorprendió cuando nos pidieron que fuéramos a ver a la señora Harker poco antes de la puesta del sol. Hacía tiempo que habíamos llegado todos a comprender que el momento de la salida del sol y el de su puesta eran momentos durante los cuales gozaba ella de mayor libertad, cuando su antigua personalidad podía manifestarse sin que ninguna fuerza exterior la subyugara, la limitara o la incitara a entrar en acción. Esa condición o humor comienza siempre como media hora antes de la puesta del sol o de su salida, y dura hasta que el sol se encuentra alto, o hasta que las nubes con el sol oculto brillan todavía por los rayos de luz que brotan del horizonte. Al principio, se trata de una especie de condición negativa, como si se rompiera algún asidero y a continuación se presenta rápidamente la libertad absoluta. Sin embargo, cuando cesa esa libertad, el retroceso tiene lugar muy rápidamente, precedido solamente por un período de silencio, que es una advertencia. Esta noche, cuando nos reunimos parecía estar reprimida y mostraba todos los signos de una lucha interna. Sin embargo, vi que hizo un violento esfuerzo en cuanto le fue posible. Sin embargo, unos cuantos minutos le dieron el control completo de sí misma. Luego, haciéndole a su esposo una seña para que se sentara junto a ella en el diván, donde estaba medio reclinada, hizo que todos los demás acercáramos nuestras sillas. Luego, tomando una mano de su esposo entre las suyas, comenzó a decir, estamos todos juntos aquí libremente, quizá por última vez. Ya lo sé, querido. Ya sé que tú estarás siempre conmigo, hasta el fin. Eso lo dijo dirigiéndose a su esposo, cuya mano podíamos ver, tenía apretada. Mañana vamos a irnos para llevar a cabo nuestra tarea y solamente Dios puede saber lo que nos espera cada uno de nosotros. Van a ser muy buenos conmigo al aceptar llevarme. Sé lo que todos ustedes, hombres sinceros y buenos, pueden hacer por una pobre y débil mujer, cuya alma está casi perdida. No, 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 todavía no, pero es algo que puede producirse tarde o temprano, y sé que lo harán, y deben recordar que yo no soy como ustedes. Hay un veneno en mi sangre y en mi alma que puede destruirme, que debe destruirme a menos que obtengamos algún alivio. Amigos míos, saben ustedes tan bien como yo que mi alma está en juego, y aun cuando sé que hay un modo en que puedo salir de esta situación, ni ustedes ni yo debemos aceptarlo. Nos miró de manera suplicante a todos, uno por uno, comenzando y terminando con su esposo. ¿Cuál es ese modo? inquirió Van Helsing con voz ronca. ¿Cuál es esa solución que no debemos ni podemos aceptar? Que muera yo ahora mismo, ya sea por mi propia mano o por mano de alguno de ustedes, antes de que el mal sea consumado. Tanto ustedes como yo sabemos que una vez muerta, ustedes podrían liberar mi espíritu y lo harían como lo hicieron en el caso de la pobre y querida Lucy. Si fuera la muerte o el miedo a la muerte el único obstáculo que se interpusiera en nuestro camino, no tendría ningún inconveniente en morir aquí, ahora mismo en medio de los amigos que me aman. Pero la muerte no lo es todo. No creo que sea voluntad de Dios que yo muera en este caso, cuando todavía hay esperanzas y nos espera a todos una difícil tarea. Por consiguiente, por mi parte, rechazo en este momento lo que podría ser el descanso eterno y salgo al exterior, a la oscuridad, donde pueden encontrarse las cosas más malas que el mundo o el más allá encierran. Guardamos todo silencio, ya que comprendíamos de manera instintiva que se trataba solamente de un preludio. Los rostros de todos los demás estaban serios y el de Harker se había puesto pálido como el de un cadáver. Quizá adivinaba, mejor que ninguno de nosotros, lo que iba a seguir. La señora Harker continuó. Esa es mi contribución. No pude evitar el observar el empleo de esas palabras en aquellas circunstancias y dichas con una seriedad semejante. ¿Cuál será la contribución de cada uno de ustedes? La vida. Lo sé, continuó diciendo rápidamente. Eso es fácil para los hombres valientes. Sus vidas son de Dios y pueden ustedes devolverle lo que le pertenece, pero ¿qué es lo que van a darme a mí? Volvió a mirarnos inquisitivamente, pero esta vez evitó posar su mirada en el rostro de su esposo. Quincy pareció comprender, asintió y el rostro de la señora Harker se iluminó. Entonces, debo decirles claramente que deseo, puesto que no deben quedar dudas a este respecto entre todos nosotros, deben ustedes prometerme, todos juntos y uno por uno, incluyéndote a ti, mi amado esposo, que si se hace necesario, me matarán. ¿Cuándo será eso? La voz era de Quincy, pero era baja y llena de tensión. Cuando estén ustedes convencidos de que he cambiado tanto que es mejor que muera a que continúe viviendo. Entonces, cuando mi carne esté muerta, sin un momento de retraso, me atravesarán con una estaca, me cortarán la cabeza o harán cualquier cosa que pueda hacerme reposar en paz. Quincy fue el primero en levantarse después de la pausa. Se arrodilló junto a ella y tomándole la mano, le dijo solemnemente, soy un tipo vulgar que, quizá, no he vivido como debe hacerlo un hombre para merecer semejante distinción. Pero le juro a usted, por todo lo que me es sagrado y querido que, si alguna vez llega ese momento, no titubearé ni trataré de evadirme del deber que usted nos ha impuesto. Y le prometo también que me aseguraré, puesto que, si tengo dudas, consideraré que ha llegado el momento. Mi querido amigo, fue todo lo que pudo decir en medio de las lágrimas que corrían rápidamente por sus mejillas antes de inclinarse y besarle a Morris la mano. Yo le juro lo mismo, señora Mina, dijo Van Helsing. Y yo, dijo Lord Godalmin, arrodillándose ambos por turno ante ella para hacer su promesa. Lo seguí yo mismo. Entonces su esposo se volvió hacia ella, con rostro descompuesto y una palidez verdosa que se confundía con la blancura de su cabello, y preguntó, ¿debo hacerte yo también esa promesa, esposa mía? Tú también, amor mío, le respondió ella con una lástima infinita reflejada en sus ojos y en su voz. No debes vacilar. Tú eres el más cercano y querido del mundo para mí. Nuestras almas están fundidas en una por toda la vida y por todos los tiempos. Piensa, querido, que ha habido épocas en la que hombres valerosos han matado a sus esposas y a sus hijas para impedir que cayeran en manos de sus enemigos. Sus manos no temblaron en absoluto, debido a que aquellas a quienes amaban les pedían que acabaran con ellas. Es el deber de los hombres para quienes aman tiempos semejantes de dura prueba. Y amor mío, si la mano de alguien debe darme la muerte, deja que sea la mano de quien más me ama. Doctor Van Helsing, no he olvidado la gracia que le hizo usted a la persona que más amaba, en el caso de la pobre Lucy, y se detuvo sonrojándose ligeramente y cambió su frase. Al que más derecho tenía a darle la paz, si se presenta otra vez una ocasión semejante, cuento con usted para que establezca ese recuerdo en la vida de mi esposo, que sea su mano amorosa la que me libere de esa terrible maldición que pesa sobre mí. Lo juro nuevamente, dijo el profesor con voz resonante. La señora Harker sonrió, verdaderamente sonrió al tiempo que con un verdadero suspiro se echaba hacia atrás y decía, ahora quiero hacerles una advertencia, una advertencia que nunca puedan olvidar. Esta vez, si se presenta, pueden hacerlo con rapidez y de manera inesperada, y en ese caso, no deben perder tiempo en aprovechar esa oportunidad. En ese momento puedo estar yo misma, mejor dicho, si llega ese momento lo estaré, aliada a nuestro enemigo en contra de ustedes. Una petición más, se hizo muy solemne al decirlo. No es nada vital ni necesario como la otra petición, pero deseo que hagan algo por mí, si así lo quieren. Todos asentimos, pero nadie dijo nada, no había necesidad de hablar. Quiero que lean ustedes el oficio de difuntos. Un fuerte gemido de su esposo la interrumpió, tomó su mano entre las suyas, se la llevó al corazón y continuó. Algún día, tendrás que leerlo sobre mí, sea cual sea el final de este terrible estado de cosas. Será un pensamiento dulce para todos o para algunos de nosotros. Tú, amor mío, espero que serás quien lo lea, porque así será tu voz, la que recuerde para siempre, pase lo que pase. —Debo leer eso, querida mía —preguntó Jonathan. —Eso me consolará, esposo mío. Fue todo lo que dijo ella. Y Jonathan comenzó a leer, después de preparar el libro. —¿Cómo voy a poder... cómo podría alguien describir aquella extraña escena, su solemnidad, su lobreguez, su tristeza, su horror y sin embargo, también su dulzura? Incluso un escéptico, que solamente pudiera ver una farsa de la amarga verdad en cualquier cosa sagrada o emocional, se hubiera impresionado profundamente al ver a aquel pequeño grupo de amigos devotos y amantes arrodillados en torno a aquella triste y desventurada dama, o sentir la tierna pasión que tenía la voz de su esposo, cuyo tono era tan emocionado que frecuentemente tenía que hacer una pausa, leyendo el sencillo y hermoso oficio de difuntos. —No, no puedo continuar. Las palabras y la voz me faltan. Su instinto no la engañó, por extraño que pareciera y que fuera, y que sobre todo, pueda parecer después incluso a nosotros, que en ese momento pudimos sentir su poderosa influencia. Nos consoló mucho, y el silencio que precedía a la pérdida de libertad espiritual de la señora Harker, no nos pareció tan lleno de desesperación como todos nosotros habíamos temido. —15 de octubre, en Varna. Salimos de Charing Cross por la mañana del día 12. Llegamos a París, durante la misma noche y ocupamos las plazas que habíamos reservado en el Orient Express. Viajamos día y noche, y llegamos aquí aproximadamente a las 5. Lord Godalming fue al consulado para ver si le había llegado algún telegrama, mientras el resto de nosotros vinimos a este hotel, el Odessus. El viaje pudo haber resultado atractivo, sin embargo, estaba demasiado ansioso para preocuparme de ello. Hasta el momento en que el Xarina Catherine llegue al puerto, no habrá nada en todo el mundo que me interese en absoluto. Gracias a Dios, Mina está bien y parece estar recuperando sus fuerzas. Está recuperando otra vez el color, duerme mucho. Durante el día duerme casi todo el tiempo, sin embargo, antes de la salida y de la puesta del sol, se encuentra muy despierta y alerta, y se ha convertido en una costumbre para Van Helsing hipnotizarla en esos momentos. Al principio, era preciso cierto esfuerzo y necesitaba hacer muchos pases, pero ahora, ella parece responder enseguida como por costumbre y apenas si se necesita alguna acción. El profesor parece tener poder en esos momentos particulares. Le basta con quererlo y los pensamientos de mi esposa le obedecen. Siempre le pregunta qué puede ver y oír. A la primera pregunta, Mina responde, nada, todo oscuro. Y a la segunda, oigo las olas que se estrellan contra los costados del navío y el ruido característico del agua. Las velas y las cuerdas se tensan y los mástiles y las planchas crujen. El viento es fuerte, lo oigo sobre la cubierta y la espuma que levanta la popa cae sobre el puente. Es evidente que el Xarina Catherine se encuentra todavía en el mar, apresurándose a recorrer la distancia que lo separa de Varna. Lord Godalming acaba de regresar. Tiene cuatro telegramas, uno para cada uno de los cuatro días transcurridos y todos para el mismo efecto. El de asegurarse de que el Xarina Catherine no le había sido señalado a Lloyds de ninguna parte. Había tomado disposiciones para que la gente le enviara un telegrama diario indicándole si el navío había sido señalado. Tenía que recibir un mensaje cada día, incluso en el caso de que no hubiera noticia alguna del barco, para que pudiera estar seguro de que montaban la guardia realmente al otro lado de la línea telegráfica. Cenamos y nos acostamos temprano. Mañana iremos a ver al vicecónsul para llegar a un acuerdo, si es posible, con el fin de subir a bordo del barco en cuanto llegue al muelle. Van Helsing dice que nuestra mejor oportunidad consiste en llegar al barco entre el amanecer y la puesta del sol. El conde aunque tome la forma de murciélago, no puede cruzar el agua por su propia voluntad y por consiguiente no puede abandonar el barco. Como no puede adoptar la forma humana sin levantar sospechas, lo cual no debe ir muy de acuerdo con sus deseos, permanecerá encerrado en la caja. Si podemos entonces subir a bordo después de la salida del sol, estará completamente a nuestra merced, puesto que podremos abrir la caja y asegurarnos de él, como lo hicimos con la pobre Lucy antes de que despierte. La piedad, que pueda despertar en alguno de nosotros o en todos, no debe tomarse en cuenta. No creemos que vayamos a tener muchas dificultades con los funcionarios públicos o los marinos. Gracias a Dios, este es un país en el que es posible utilizar el soborno y todos nosotros disponemos de dinero en abundancia. Solamente debemos ver que el barco no puede entrar en el puerto entre la puesta del sol y el amanecer, sin que nos adviertan de ello y así estaremos sobre seguro. El juez Bolsa de dinero resolverá este caso, creo yo. 16 de octubre. El informe de mina sigue siendo el mismo. Choque de las olas y ruidos del agua, oscuridad y vientos favorables. Evidentemente estamos a tiempo y para cuando llegue el Xarín a Catherine estaremos preparados. Como debe pasar por el estrecho de los mardanelos, estamos seguros de recibir entonces algún informe. 17 de octubre. Todo está dispuesto ya, creo yo, para recibir al conde al regreso de su viaje. Godalvin le dijo a los estibadores que creía que la caja contenía probablemente algo que le habían robado a un amigo suyo y obtuvo el consentimiento para abrirla, bajo su propia responsabilidad. El armador le dio un papel en el que indicaba al capitán que le diera todas las facilidades para hacer lo que quisiera a bordo del navío y asimismo una autorización similar destinada a su agente en Varna. Hemos visitado a la gente que se impresionó mucho por los modales de Lord Godalvin para con él y estamos seguros de que todo lo que pueda hacer para satisfacer nuestros deseos lo hará. Ya hemos resuelto lo que deberemos hacer en el caso de que recibamos la caja abierta. Si el conde se encuentra en el interior, Van Helsing y el Dr. Seward deberán cortarle la cabeza inmediatamente y atravesarle el corazón con una estaca. Morris, Lord Godalvin y yo deberemos evitar las intromisiones incluso en el caso de que sea preciso utilizar las armas que tendremos preparadas. El profesor dice que si podemos tratar así el cuerpo del conde se convertirá en polvo inmediatamente. En ese caso no habrá pruebas contra nosotros en el caso de que hubiera sospechas de asesinato. Pero incluso si no sucediera así, deberemos salir bien o mal de nuestro acto y es posible que algún día en lo futuro estos escritos puedan servir para interponerse entre alguno de nosotros y la horca. En lo que a mí respecta, correré el riesgo sintiéndome muy agradecido si fuera necesario. No pensamos dejar nada al azar para llevar a cabo nuestro intento. Hemos tomado disposiciones con varios funcionarios para que se nos informe por medio de un mensajero especial en cuanto el Xarina Catering sea avistado. 24 de octubre. Llevamos toda una semana esperando. Lord Godalming recibe diariamente sus telegramas, pero siempre dicen lo mismo. No ha sido señalado aún. La respuesta de Mina por las mañanas y las tardes, siempre en trance hipnótico, no ha cambiado. Choque de olas, ruidos de agua y crujidos de los mástiles. Telegrama, 24 de octubre. Rufus Smith, Lloyds, Londres, a Lord Godalming. A cargo del ex vicecónsul inglés en Barna. Xarina Catering, señalado esta mañana en los Dardanelos. Del diario del Dr. Seward, 25 de octubre. ¿Cómo he hecho en falta mi fonógrafo? Escribir un diario con pluma me resulta desesperante, pero Van Helsing dice que debo hacerlo. Estuvimos todos muy nerviosos ayer cuando Godalming recibió su telegrama de Lloyds. Ahora comprendo perfectamente lo que los hombres sienten en las batallas cuando se les da órdenes de entrar en acción. La única de nuestro grupo que no mostró ninguna señal de emoción fue la señora Harker. Después de todo, no es extraño que no se emocionara, ya que tuvimos especial cuidado en no dejar que ella supiera nada sobre ello, y todos tratamos de no mostrarnos turbados en su presencia. En otros tiempos, estoy seguro de que lo hubiera notado inmediatamente, por mucho que hubiéramos tratado de ocultárselo, pero en realidad ha cambiado mucho durante las últimas tres semanas. La letargia se hace cada vez mayor en ella y está recuperando parte de sus colores. Van Helsing y yo no nos hemos sentido satisfechos. Hablamos frecuentemente de ella, sin embargo, no les hemos dicho ni una palabra a los demás. Eso destrozaría el corazón del pobre Harker o por lo menos su sistema nervioso si supiera que teníamos, aunque solamente fueran sospechas al respecto. Van Helsing me dice que le examina los dientes muy cuidadosamente mientras está en trance hipnótico, puesto que asegura que en tanto no comiencen a agusarse, no existe ningún peligro activo de un cambio en ella. Si ese cambio se produce, lo hará en varias etapas. Ambos sabemos cuáles serán necesariamente estas etapas, aunque no nos confiamos a nuestros pensamientos el uno al otro. No debemos ninguno de nosotros retroceder ante la tarea, por muy tremenda que pueda parecernos. La eutanasia es una palabra excelente y consoladora. Le estoy agradecido a quienquiera que sea el que la haya inventado. Hay solo unas 24 horas de navegación a vela de los dardanelos a este lugar a la velocidad que el Xarina Catering ha venido desde Londres. Por consiguiente, deberá llegar durante la mañana, pero como no es posible que llegue antes del mediodía, nos disponemos todos a retirarnos pronto a nuestras habitaciones. Debemos levantarnos a la una para estar preparados. 25 de octubre, al mediodía. Todavía no hemos recibido noticias de la llegada del navío. El informe hipnótico de la señora Harker esta mañana fue el mismo de siempre. Por consiguiente, es posible que recibamos las noticias al respecto en cualquier momento. Todos los hombres estamos febriles a causa de la excitación, excepto Harker que está tranquilo. Sus manos están frías como el hielo y hace una hora lo encontré humedeciendo el filo del gran cuchillo gurka que siempre lleva ahora consigo. Será un mal momento para el conde si el filo de ese kukri llega a tocarle la garganta, empuñado por unas manos tan frías y firmes. Van Helsing y yo estamos un tanto alarmados hoy respecto a la señora Harker. Cerca del mediodía se sumió en una especie de letargo que no nos agrada en absoluto. Aunque mantuvimos el secreto y no les dijimos nada a los demás, no nos sentimos contentos en absoluto de ello. Estuvo inquieta toda la mañana, de tal modo que al principio nos alegramos al saber que se había dormido. Sin embargo, cuando su esposo mencionó que estaba tan profundamente dormida que no había podido despertarla, fuimos a su habitación para verla nosotros mismos. Estaba respirando con naturalidad y tenía un aspecto tan agradable y lleno de paz que estuvimos de acuerdo en que el sueño era mejor para ella que ninguna otra cosa. Pobre mujer, tiene tantas cosas que olvidar que no es extraño que el sueño. Si le permite el olvido, le haga mucho bien. Más tarde, nuestra opinión estaba justificada, puesto que después de un buen sueño de varias horas, despertó. Parecía estar más brillante y mejor que lo que había estado durante varios días. Al ponerse el sol, dio el mismo informe que de costumbre. Sea donde sea que se encuentre, en el Mar Negro, el conde se está apresurando en llegar a su punto de destino. Confío en que será a su destrucción. 26 de octubre. Otro día más y no hay señales del Xarina Catering. Ya debería haber llegado. Es evidente que todavía está navegando hacia alguna parte, ya que el informe hipnótico de la señora Harker, antes de la salida del sol, fue exactamente el mismo. Es posible que el navío permanezca a veces detenido a causa de la niebla. Varios de los vapores que llegaron en el curso de la última noche, indicaron haber encontrado nubes de niebla tanto al norte como al sur del puerto. Debemos continuar en nuestra vigilancia, ya que el barco puede sernos señalado ahora en cualquier momento. 27 de octubre al mediodía. Es muy extraño que no hayamos recibido todavía noticias del barco que estamos esperando. La señora Harker dio su informe anoche y esta mañana, como siempre, choques de olas y ruidos del agua. Aunque añadió que las olas eran muy suaves. Los telegramas de Londres habían sido exactamente los mismos de siempre. No hay más informes. Van Helsing está terriblemente ansioso y me dijo hace unos instantes que teme que el conde esté huyendo de nosotros. Añadió significativamente. No me gusta ese letargo de la señora Mina. Las almas y las memorias pueden hacer cosas muy extrañas durante los trances. Me disponía a preguntarle algo más al respecto, pero Harker entró en ese momento y el profesor levantó una mano para advertirme de ello. Debemos intentar esta tarde a la puesta del sol hacerla hablar un poco más cuando esté en su estado hipnótico. 28 de octubre. Telegrama. Rufus Smith, Londres, a Lord Godalming, a cargo del H. Vicecónsul inglés en Varna. Señalan que Xarina Catherine entró en Galatz hoy a la una en punto. Del diario del Dr. Seward. 28 de octubre. Cuando llegó el telegrama anunciando la llegada del barco a Galatz, no creo que nos produjo a ninguno de nosotros el choque que era dado esperar en aquellas circunstancias. Es cierto que ninguno de nosotros sabíamos de dónde, cómo y cuándo surgiría la dificultad, pero creo que todos esperábamos que ocurriera algo extraño. El día en que debería haber llegado a Varna, nos convencimos todos individualmente de que las cosas no iban a suceder como nos lo habíamos imaginado. Solamente esperábamos saber dónde ocurriría el cambio. Sin embargo, de todos modos, resultó una sorpresa. Supongo que la naturaleza trabaja de acuerdo con bases tan llenas de esperanza que creemos, en contra de nosotros mismos, que las cosas tienen que ser como deben ser y no como deberíamos saber que van a ser. El trascendentalismo es una guía para los ángeles, pero un fuego fatuo para los hombres. Van Helsing levantó la mano sobre su cabeza durante un momento, como discutiendo con el Todopoderoso, pero no dijo ni una sola palabra, y al cabo de unos segundos, se puso en pie con rostro duro. Lord Godalming se puso muy pálido y se sentó, respirando pesadamente. Yo mismo estaba absolutamente estupefacto y miraba asombrado a los demás. Quincy Morris se apretó el cinturón con un movimiento rápido que yo conocía perfectamente. En nuestros tiempos de aventuras significaba acción. La señora Harker se puso intensamente pálida, de tal modo que la cicatriz que tenía en la frente parecía estar ardiendo, pero juntó las manos piadosamente y levantó la mirada orando. Harker sonrió con la sonrisa oscura y amarga de quien ha perdido toda esperanza, pero al mismo tiempo, su acción desmintió esa impresión, ya que sus manos se dirigieron instintivamente a la empuñadura del gran cuchillo Kukri y permanecieron apoyadas en ella. ¿Cuándo sale el próximo tren hacia Galatz? Nos preguntó Van Helsing, dirigiéndose a todos en general. Mañana por la mañana a las seis y media. Todos nos sobresaltamos, debido a que la respuesta la había dado la señora Harker. ¿Cómo es posible que usted lo sepa? Dijo Art. Olvida usted o quizá no lo sabe, aunque lo sabe muy bien mi esposo y el doctor Van Helsing, que soy una maníaca de los trenes. En casa, en Exeter, siempre acostumbraba ajustar las tablas de horarios para hacerle útil a mi esposo. Sabía que si algo nos obligaba a dirigirnos hacia el castillo de Drácula, deberíamos ir por Galatz o por lo menos por Bucarest. Por consiguiente, me aprendí los horarios cuidadosamente. Por desgracia, no había muchos horarios que aprender, ya que el único tren sale mañana a la hora que les he dicho. Maravillosa mujer, dijo el profesor. ¿No podemos conseguir uno especial? Preguntó Lord Godalming. Van Helsing movió la cabeza. A temo que no. Este país es muy diferente del suyo o el mío. Incluso en el caso de que consiguiéramos un tren especial, no llegaríamos antes que el tren regular. Además, tenemos algo que preparar. Debemos reflexionar. Tenemos que organizarnos. Usted, amigo Arthur, vaya a la estación, adquiera los billetes y tome todas las disposiciones pertinentes para que podamos ponernos en camino mañana. Usted, amigo Jonathan, vaya a ver al agente del armador para que le dé órdenes para el agente de Galatz, con el fin de que podamos practicar un registro del barco tal como lo habíamos hecho aquí. Quincy Morris, vea usted al vicecónsul y obtenga su ayuda para entrar en relación con su colega en Galatz y que haga todo lo posible para allanarnos el camino, con el fin de que no tengamos que perder tiempo y cuando estemos sobre el Danubio, John deberá permanecer con la señora Mina y conmigo y conversaremos. Así, si pasa el tiempo y ustedes se retrasan, no importará que llegue el momento de la puesta del sol, puesto que yo estaré aquí con la señora Mina para que nos haga su informe. Y yo, dijo la señora Harker vivamente, con una expresión más parecida a la antigua de sus días felices que la que le habíamos visto desde hacía muchos días. Voy a tratar de serles útil de todas las formas posibles y debo pensar y escribir para ustedes como lo hacía antes. Algo está cambiando en mí de una manera muy extraña y me siento más libre que lo que he estado durante los últimos tiempos. Los tres más jóvenes parecieron sentirse más felices en el momento en que les pareció comprender el significado de sus palabras. Pero Van Helsing y yo nos miramos con gravedad y una gran preocupación. Sin embargo, no dijimos nada en ese momento. Cuando los tres hombres salieron para ocuparse de los encargos que les habían sido confiados, Van Helsing le pidió a la señora Harker que buscara las copias de los diarios y le llevara la parte del diario de Harker relativo al castillo. La mente en cuanto la puerta se cerró tras ella, me dijo, pensamos lo mismo, hable. Se ha producido un cambio. Es una esperanza que me pone enfermo debido a que podemos sufrir una decepción. Exactamente. ¿Sabe usted por qué le pedí a ella que se fuera a buscar el manuscrito? No, le dije, a menos que fuera para tener oportunidad de hablar conmigo a solas. Tiene usted en parte razón, amigo mío, pero solo en parte. Quiero decirle algo y verdaderamente, amigo John, estoy corriendo un riesgo terrible, pero creo que es justo. En el momento en que la señora Mina dijo esas palabras que nos sorprendieron tanto a ambos, tuve una inspiración. Durante el trance de hace tres días, el conde le envió su espíritu para leerle la mente, pues más probable que se la llevara para que lo viera a él en su caja de tierra del navío, en medio del mar. Por eso se liberaba poco antes de la salida y de la puesta del sol. Así supo que estábamos aquí, puesto que ella tenía más que decir en su vida al aire libre, con ojos para ver y oídos para escuchar que él, encerrado como está en su féretro. Entonces, ahora debe estar haciendo un supremo esfuerzo para huir de nosotros. Actualmente no la necesita. Está seguro con el gran conocimiento que tiene que ella acudirá a su llamada, pero eliminó su poder sobre ella, como puede hacerlo para que ella no vaya a su encuentro. Ah, ahora tengo la esperanza de que nuestros cerebros de hombres, que han sido humanos durante tanto tiempo y que no han perdido la gracia de Dios, llegarán más lejos que su cerebro infantil, que permaneció en su tumba durante varios siglos, que todavía no ha alcanzado nuestra estatura y que solamente hace trabajos egoístas y por consiguiente mediocres. Aquí llega la señora Mina. No le diga usted una sola palabra sobre su trance. Ella no lo sabe y sería tanto como abrumarla y desesperarla, justamente ahora que queremos toda su esperanza, todo su valor. Cuando debemos utilizar el cerebro que tiene y que ha sido entrenado como el de un hombre, pero es el de una dulce mujer y ha recibido el poder que le dio el conde y que no puede retirar completamente, aunque él no lo piensa así. Oh John, amigo mío, estamos entre escollos terribles. Tengo un temor mayor que en ninguna otra ocasión. Solamente podemos confiar en Dios. El silencio aquí llega. Pensé que el profesor iba a tener un ataque de neurosis y a desplomarse, como cuando murió Lucy, pero con un gran esfuerzo se controló y no parecía estar nervioso en absoluto cuando la señora Harker hizo su entrada en la habitación, vivaz y con una expresión de felicidad, y al estar ocupándose de algo aparentemente olvidada de su tragedia, al entrar, le tendió a Van Helsing un manojo de papeles escritos a máquina. El profesor los ojeó gravemente y su rostro se fue iluminando al tiempo que leía. Luego sosteniendo las páginas entre el índice y el pulgar, dijo, Amigo John, para usted que ya tiene cierta experiencia, y también para usted que es joven, señora Mina, he aquí una buena lección. No tenga nunca miedo de pensar. Un pensamiento a medias ha estado revoloteando frecuentemente en mi imaginación, pero temo dejar que pierda sus alas. Ahora, con más conocimientos, regreso al lugar de donde procedía ese embrión de pensamiento y descubro que no tiene nada de embrionario, sino que es un pensamiento completo, aunque tan joven aún que no puede utilizar bien sus alas diminutas. No como el patito feo de mi amigo Hans Anderson, que era un pensamiento pato en absoluto, sino un pensamiento cisne, grande, que vuela con alas muy poderosas cuando llegue el momento de que las ensaye. Miren, leo aquí lo que escribió Jonathan. Ese otro de su raza que en una época posterior, repetidas veces, hizo que sus tropas cruzaran el gran río y penetraran en territorio turco, que cuando era rechazado, volvía una y otra vez, aun cuando debía regresar solo al campo de batalla ensangrentada, donde sus tropas estaban siendo despedazadas, puesto que sabía que él solo podía triunfar. ¿Qué nos sugiere esto? ¿No mucho? No, el pensamiento infantil del conde no vela nada, por eso habló con tanta libertad. Sus pensamientos humanos no vieron nada, ni tampoco mi pensamiento de hombre hasta ahora. No, pero llega otra palabra de una persona que habla sin pensar, debido a que ella tampoco sabe lo que significa, lo que puede significar. Es como los elementos en reposo que, no obstante, en su curso natural, siguen su camino, se tocan y ¡puf! Se produce un relámpago de luz que cobre todo el firmamento, que ciega, mata y destruye algo o a alguien, pero que ilumina abajo toda la tierra, kilómetros y más kilómetros alrededor. ¿No es así? Bueno, será mejor que me explique. Para empezar, ¿han estudiado ustedes alguna vez la filosofía del crimen? ¿Sí y no? Usted, amigo John, sí, puesto que es un estudioso de la locura. Usted, señora Mina, no, porque el crimen no la toca a usted, excepto una vez. Sin embargo, su mente trabaja realmente y no argulle a particular y a universidad universal. En los criminales existe esa peculiaridad. Es tan constante en todos los países y los tiempos, que incluso la policía, que no sabe gran cosa de filosofía, llega a conocer lo empíricamente que existe. El criminal siempre trabaja en un crimen. Ese es el verdadero criminal que parece estar predestinado para ese crimen y que no desea cometer ningún otro. Ese criminal no tiene un cerebro completo de hombre. Es inteligente, hábil y está lleno de recursos, pero no tiene un cerebro adulto. Cuando mucho, tiene un cerebro infantil. Ahora, este criminal que nos ocupa está también predestinado para el crimen. Él también tiene un cerebro infantil y es infantil el hacer lo que ha hecho. Los pajaritos, los peces pequeños, los animalitos. No aprenden por principio, sino empíricamente. Y cuando aprenden cómo hacer algo, ese conocimiento le sirve de base para hacer algo más, partiendo de él. Dos posto, dijo Arquímedes. Denme un punto de apoyo y moveré el mundo. El hacer una cosa una vez, es el punto de apoyo a partir del cual el cerebro infantil se desarrolla hasta ser un cerebro de hombre. Y en tanto no tenga el deseo de hacer más, continuará haciendo lo mismo, repetidamente. Exactamente, exactamente como lo ha hecho antes. Oh, mi querida señora, veo que sus ojos se abren y que para usted la luz del relámpago ilumina todo el terreno. La señora Harker comenzaba a apretarse las manos y sus ojos lanzaban chispas. El profesor continuó diciendo, ahora debe hablar. Díganos a nosotros, a dos hombres secos, a ciencia, ¿qué ve con esos ojos tan brillantes? Le tomó una mano y la sostuvo entre las suyas mientras hablaba. Su dedo índice y su pulgar se apoyaron en su pulso. Pensé instintiva e inconscientemente al tiempo que ella hablaba. El conde es un criminal y del tipo criminal. Nordau y Lombroso lo clasificarían así. Y como criminal tiene un cerebro imperfectamente formado. Así cuando se encuentra en dificultades, debe refugiarse en los hábitos. Su pasado es un indicio. Y la única página de él que conocemos, de sus propios labios, nos dice que en una ocasión antes, cuando se encontraba en lo que el señor Morris llamaría una difícil situación, regresó a su propio país de la tierra que había ido a invadir. Y entonces, sin perder de vista sus fines, se preparó para un nuevo esfuerzo. Y volvió otra vez, mejor equipado para llevar a cabo aquel trabajo. Y venció. Así fue a Londres a invadir una nueva tierra. Fue derrotado. Y cuando perdió toda su esperanza de triunfo y vio que su existencia estaba en peligro, regresó por el mar hacia su hogar. Exactamente como antes había oído sobre el Danubio, procedente de tierras turcas. Magnífico, magnífico. Es usted una mujer extraordinariamente inteligente, dijo Van Helsing con entusiasmo, al tiempo que se inclinaba y le besaba la mano. Un momento más tarde, me dijo, con la misma calma que si hubiéramos estado llevando a cabo una auscultación a un enfermo. Solamente 72 y con toda esta excitación. Tengo esperanzas. Se volvió nuevamente hacia ella y dijo con una gran expectación. Continúe. Continúe. Puede usted decirnos más si lo desea. Yo ni yo lo sabemos. Por lo menos yo lo sé. Y le diré si está usted o no en lo cierto. Hable sin miedo. Voy a intentarlo. Pero espero que me excusen ustedes si les parezco egoísta. No, no tema. Debe ser usted egoísta ya que es en usted en quien pensamos. Entonces, como es criminal, es egoísta. Y puesto que su intelecto es pequeño y sus actos están basados en el egoísmo, se limita a un fin. Ese propósito carece de remordimientos. Lo mismo que atravesó el Danubio dejando que sus tropas fueran destrozadas, así ahora piensa en salvarse sin que le importe otra cosa. Así, su propio egoísmo libera a mi alma hasta cierto punto del terrible poder que adquirió sobre mí aquella terrible noche. Oh, lo siento. Gracias a Dios por su enorme misericordia. Mi alma está más libre que lo que ha estado nunca desde aquella hora terrible. Y lo único que me queda es el temor de que en alguno de mis trances o sueños haya podido utilizar mis conocimientos para sus fines. El profesor se puso en pie y dijo, ha utilizado su mente, por eso nos ha dejado aquí, en Barna, mientras el barco que lo conducía avanzaba rápidamente envuelto en la niebla hacia Galatz, donde sin duda lo había preparado todo para huir de nosotros. Pero su mente infantil no fue más allá. Y es posible que como siempre sucede de acuerdo con la providencia divina, lo que el criminal creía que era bueno para su bienestar egoísta, resulta ser el daño más importante que recibe. El cazador es atrapado en su propia trampa, como dice el gran salmista, puesto que ahora que cree que está libre de nosotros y que no ha dejado rastro y que ha logrado huir de nosotros, disponiendo de tantas horas de ventaja para poder hacerlo, su cerebro infantil lo hará dormir. Crea a sí mismo que al dejar de conocer su mente de usted, no puede usted tomar ningún conocimiento de él. Ese es su error. Ese terrible bautismo de sangre que le infligió a usted, la hace libre de ir a él en espíritu, como lo ha podido hacer usted siempre hasta ahora en sus momentos de libertad, cuando el sol sale o se pone. En esos momentos va usted por mi voluntad, no por la de él. Y ese momento, para bien tanto de usted como de tantos otros, lo ha adquirido usted por medio de sus sufrimientos en sus manos. Eso nos es tanto más precioso cuanto que él mismo no tiene conocimiento de ello, y para guardarse él mismo, evita poder tener conocimiento de nuestras andanzas. Sin embargo, nosotros no somos egoístas y creemos que Dios está con nosotros durante toda esta oscuridad y todas estas horas terribles. Debemos seguirlo, y no vamos a fallar incluso si nos ponemos en peligro de volvernos como él. Amigo John, esta ha sido una hora magnífica, y hemos ganado mucho terreno en nuestro caso. Debe usted hacerse escribir y ponerlo todo por escrito, para que cuando lleguen los demás puedan leerlo y saber lo que nosotros sabemos. Por consiguiente, he escrito todo esto mientras esperábamos el regreso de nuestros amigos, y la señora Harker lo ha escrito todo con su máquina desde que nos trajo los manuscritos.